Más allá de la montaña todavía se escucha radio. La radio sirve a comunidades diversas. Ofrece una amplia variedad de programas, puntos de vista y contenidos. Refleja la diversidad de audiencias en sus organizaciones y operaciones. Juan de Castellanos celebra contigo el Día Mundial de la Radio. Se puede vivir contento, se tiene la libertad. Gracias.